Un minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Ya estamos aquí en nuestra mesa de análisis y el día de hoy vamos a hablar de la concentración del domingo pasado, el veintiséis de febrero. Fuimos muchísimos mexicanos y mexicanas. Era una fiesta realmente de la ciudadanía. Veíamos cuando caminábamos los negocios abiertos, veíamos a la gente hablando entre unos y otros, ayudándose, pero sobre todo veíamos a una ciudadanía activa, propositiva, en defensa de una de las instituciones más importantes que tenemos en México para el fortalecimiento de nuestra democracia, que es el INE, que además es de clase mundial. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestra mesa de análisis con mi querida Katy Butcher. ¿Cómo estás? Ay, encantada de estar aquí, como siempre, Maite. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Y buenas noches a nuestro público. Y pues me da mucho gusto que podamos todavía tener la libertad de tratar estos temas. Y eso fue lo que fuimos a defender. O sea, esto de yo defiendo al INE significa muchas cosas. Así es, mi querida Katy. Y mi querido Arturo Carranza, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Katy, Maite, a todos los que nos acompañan. Sí, la realidad es que fue un evento muy diferente. Yo creo que fue un evento ciudadano. Hay que hablar mucho primero del evento antes de las acciones, porque hay que darle el valor que tiene. Por ahí me encontré un analista con el que estuve cruzando ideas en Twitter que se aferraba a que había dos personas que habían hablado en el evento y que no sabía de dónde habían salido. Y a mí lo más importante para mí es que fueron cientos de miles de ciudadanos a expresar su rechazo a la desaparición de la separación de poderes y buscando que se respete el INE, ¿no? Creo que esos son los puntos fundamentales. Toda la basura que le quieren poner todos los demás para minimizar el hecho, no funciona. Claro, claro. Y bueno, pues ahí estuvimos mi queridísima Katy y yo, con un solazo que caía a plomo. Dejen que les cuente, porque además Katy es una ciudadana profesional, no en todos los sentidos. Y entonces lleva unos botes de estos grandes de pintura, que es maravilloso porque sirven de tambor y a lo mismo tiempo sirven de asiento. Pero más importante que haber llevado estos botes que por supuesto contribuían a que pudiéramos hacer presencia al grito en el que nos uníamos México, que era verdaderamente emocionante cuando iba uno caminando por la calle de Madero y escuchaba este grito de México, de México y de defensa al INE. Y uno sentía como verdaderamente el corazón palpitaba y la piel cerizaba. Pues es el haber estado precisamente ahí y haber sido uno de los más de 250 mil personas que ya según estudios volumétricos y de todo esto, determinan que esa fue la cantidad. Que a final de cuentas también fueron más de 100 ciudades o 100 ciudades por alrededor de esto. y lo que vivimos, mi querida Katy, ¿verdad? No sé si tú quieras platicarles, pero bueno, antes que otra cosa, de veras, Katy es una ciudadana profesionalizada en todos los sentidos. Soy comodina, hay que ayudarse. Llevábamos agua, llevábamos el sombrero, llevábamos donde sentarnos porque pues nunca sabes dónde te va a tocar. Y acuérdate que yo estuve ahí, así fue una de nuestras primeras entrevistas que estuve en la Plaza del Zócalo ahí con Arturo y con otros voluntarios. Entonces, estuvimos viviendo ahí pensando que estábamos, o sea, sigo pensando que hicimos lo correcto, que nos manifestamos. Y te digo, insisto en que podemos todavía. Si permitimos que el INE se cambie y sea el huésped del Palacio quien empiece a controlar las elecciones y siempre salga la misma persona o el mismo partido. O sea, no estoy diciendo que nos guste lo que hayan hecho los partidos anteriores durante los años anteriores. Eso es justamente lo que pensamos que queríamos cambiar y lo que cambiamos cuando por fin logramos el INE, cuando hicimos la iniciativa ciudadana la ley 3D3. O sea, hemos estado trabajando los ciudadanos de alguna manera empujando a los políticos a que hagan lo que tiene que ser bueno para la ciudadanía. No es que yo quiera regresar a eso, pero definitivamente no quiero lo que me proponen ahorita, que es acabar como Venezuela y tenemos evidencias, las que quieras, por donde quieras, de que ese es el plan. Entonces, independientemente de lo que él quiera hacer con el INE, pues se le olvida que estamos todos los demás. Y sí fue muy emocionante que estuviéramos ahí todos juntos, que hiciéramos ruido, que no hubo un pedazo de basura que quedara sobre la plancha. O sea, ¿se acuerdan de nuestro invitado del Sélvame del Tren? Sí. Este, de Cristi. De Cristi. Ahí estaba también y él hizo un video después. Dice, estoy impresionado. Se quedó como que después de que se fue todo mundo y estaba tomando videos. Dice, no hay basura, todo mundo tranquilo. Nos ayudamos. Una señora que ya se estaba desmayando, un señor no sé qué. Una voltea a otra, señora me dice, ¿me prestas tu banquito? Claro que le dimos. Banquito es muy elegante. Bueno, la cubeta, es una cubeta de 20 litros, sí. Pero es muy útil. Mira, recogimos basura al final, llevábamos todo ahí metido. Sirve de para, íbamos tocando con unos palos el tambor en el camino para poner el ritmo de la marcha y luego nos sentamos en las cubetas. Entonces, nos ha resultado muy útil y no es la primera vez que las usamos, ¿no? Pero sí se ve esta solidaridad, esta cómo nos ayudamos, todo mundo tranquilo, escuchando. Si tal vez los oradores no dijeron lo que cada quien quería que dijera, no importa. El hecho es que estábamos ahí, que pudieron decirlo, que se vio una superproducción con las pantallas y que digan lo que digan los demás, como decía la canción, éramos más de 300 mil personas, Maite. En todo el tiempo que estuve yo viviendo en el Zócalo, digamos, que fueron, con todos estos voluntarios, estuvimos 53, 54 días y 53 noches ahí. Estábamos, y en diferentes marchas y cosas que hemos hecho. Nunca me había yo tardado en salir del estacionamiento del Monumento a la Revolución, ese que es subterráneo, más de dos minutos. ¿Cuánto nos tardamos en salir? Media hora o cuarenta minutos. Casi cuarenta minutos. Sí, por ahí estuvimos. Estaba, había muchísima gente. Como que creo que esto de que nos, de que ya aprobaron los senadores esto, hizo que mucha gente participara. Entonces. A ti, a mí me gustaría que te regresaras un poquito, porque muchas veces dicen que nada más estamos preocupados ahora por lo que está ocurriendo. Pero tú hacías mención de algo bien importante, porque, digo, todos los años que llevamos como una ciudadanía activa no son estos últimos tres años o cuatro años. Viene desde antes que existiera la reforma electoral, viene desde el primer instituto electoral que se formó. Y esto es algo que a mí me parece muy importante de subrayar, porque Katy no es una activista de hace cuatro años, es una activista de hace muchísimos años. Arturo tampoco, ni yo tampoco. Y hemos ido acompañando a nuestro México querido, que nos amamos muchísimo, para ir madurando en esta democracia potente, ¿no, Katy? Y ahorita ya voy contiguar, pero sí me gustaría que hicieras un poquito más hincapié en esta parte que tú dijiste, me parece importantísima. Pues no, nada más que llevas, ¿sabes qué, Maite? O sea, no se trata de ir en contra, sino de que cuando ves que se está cometiendo una injusticia, de que ayudas con acciones voluntarias, solidarias, subsidiarias, de que te encargas de hacer críticas constructivas y propositivas a la autoridad. O sea, yo tengo años acompañando a mis autoridades, ayudando a otros que necesitan ayuda por la razón que tú quieras. Pero realmente tiene que ver con cómo quiero yo construir este mundo que me rodea. Entonces, yo me ocupo de mi metro, tal vez de muchos otros metros por ahí, pero decía una socióloga, Lilian Katz, que si no nos vemos como, o sea, que si no cuidamos de los hijos de todos como si fueran los nuestros, será el hijo de alguien el que mate al tuyo o que lo salve. Entonces, ¿cómo piensa la gente que si tú no haces nada por nadie, de repente alguien va a hacer algo por ti? Entonces, tenemos que trabajar todos juntos en esta comunidad. Y creo que el día del domingo se sintió, la gente estaba dispuesta, abierta, ansiosa, y pues pensando, ¿qué más puedo hacer? Ya no nos vamos a quedar en el, ¡ay, qué flojera el domingo! ¿Qué más tengo que hacer? Sí, sí, llevo muchos años, pero bueno, eso es por historia personal y familiar, si tú quieres, yo creo que llevo 40 años de voluntaria. Sí, que eso es muy importante. Entonces, bueno, a ver, mi querido Art, te doy ahora sí que paz a ti. Sí. Mira, lo que comentábamos antes de entrar al aire, y yo lo recalco, lo más importante de esto fue la acción ciudadana. Esto es lo más importante, lo rescatable. Y yo, como bien dice Katy, yo creo que el que nosotros protestemos o defendamos hoy al INE, no quiere decir que hace 10 años no peleábamos porque el INE se mantuviera, o que hace 15 años no peleáramos por algo que para mí es mi bandera, que es que la autoridad me brinde certeza jurídica. Jurídica, claro. O sea, la autoridad que sea la que esté sentada, a nosotros, por ejemplo, a nivel municipal, y ahora lo platicaba con el presidente la sala pasada, decía, al final nosotros como sociedad civil organizada tenemos la obligación de sentarnos con la autoridad que está en ese sillón. Y tenemos la obligación civil también de pedirle que nos brinde certeza jurídica y que nos dé los servicios y los derechos que nos corresponden. Y eso es así en todos lados. Lo que pasa es que hoy, de repente, hay mucho de que hay por aquí, ¿dónde estabas hace 15 años? Bueno, hace 15 años también estábamos peleando por lo que ocurría hace 15 años. Lo que sucede es que ahí sí también, estoy de acuerdo con Katy, en que no es que nosotros aplaudamos lo que pasaba antes. Nunca lo aplaudimos. Pero no queremos lo que se nos está viniendo hoy. Eso es definitivo. O sea, no queremos que se pierda la separación de poderes, no queremos que se pierda un órgano electoral que sea absolutamente autónomo, no queremos que se pierda la calidad de ese órgano electoral autónomo, porque estamos viendo que, de repente, todo el servicio profesional caería de más de 2.700 profesionales en el INE a menos de 600. Esos son golpes muy fuertes para una organización de ese tipo. Y yo creo que el INE es el baluarte que nos permite garantizar que nuestra voluntad se respeta. Y en ese sentido hay que tomarlo. Y cuando vemos la marcha, decimos, oye, si fueron 250 mil, si fueron 500 mil, si fueron 600 mil, si sumamos, yo tengo el registro de 82 ciudades totales que participaron. Unos hablan de 100, pero vámonos a las 5. Pudieron haber sido 82. Incluso con amigos nuestros que tenemos en Madrid, que tenemos en Nueva York, hablan de manifestaciones en las principales capitales del mundo. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar y darnos cuenta de que la ciudadanía tiene el poder de cambiar las cosas. Ya en la marcha de noviembre, cuando la primera marcha a favor del INE, hubo un cambio de dirección del gobierno en función de esa marcha. Hoy la Suprema Corte de Justicia, en función de esta marcha, tiene que pensar muy bien lo que va a decir. Claro. Completamente de acuerdo. Y bueno, la verdad, nosotros que estuvimos ahí en la marcha, pues nos dimos cuenta que además los ciudadanos tenemos la capacidad de autoorganizarnos. Fíjense qué maravilla, porque no había nadie que nos dijera vete a la derecha, vete a la izquierda, por aquí no entres. Solitos íbamos perfectamente, caminando, íbamos, como comentaba yo, en un ambiente de muchísima solidaridad, de mucha madurez como ciudadanos. Había niños incluso. Se perdió un chiquito que se llamaba Tadeo, se llama Tadeo, y Tadeo apareció a los diez minutos. O sea, imagínense nada más la maravilla de que en un evento de trescientas mil personas, un niño perdido apareciera en diez minutos. La organización del evento, como bien lo dice Katia, a mí me pareció impecable, porque llegamos a la plancha y todavía cuando llegamos, ¿verdad? Katia no estaba completamente llena, pero conforme fueron avanzando los minutos nos decían, recórrense, por favor, júntense, porque viene más gente y ya mucha gente no alcanzó a entrar a la plancha. Se empezó lo más puntual posible, porque conforme llegaba la gente, por supuesto, esperaban a que nos volviéramos a acomodar. Y el primer discurso, el de Beatriz Pagés, a mí me gustó mucho en la primera parte, después creo que ya la perdimos un poco, pero ella dijo una frase tan poderosa como esta, quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre. Y esta es una de las frases del discurso de Beatriz Pagés que yo en lo personal recupero, porque me parece que, como ella decía, además, México es de todos o no es de nadie, porque decía que el plan B precisamente lo que pretende es dar camino o paso a una dictadura electoral. Y la verdad es que fue increíble escuchar esto, después escuchamos al al exministro que la verdad dio un discurso muy puntual, muy potente en el sentido de guiarnos hacia el campo de lo jurídico, de entender como ciudadanos qué es lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, él se refirió en cuanto a lo que el presidente decía, ¿no?, de la corrupción que los ministros tendrán si ellos invalidan las reformas. Y entonces decía por el contrario, los ministros serán corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales. Y esto que él dijo me pareció potente porque a eso íbamos, precisamente a pedir a los ministros a que obren en función de la norma jurídica. Y esta norma jurídica es la que va a garantizar nuestras libertades, que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Después, bueno, cuando tocan el himno que era el himno nacional que era precisamente el acto central del evento, bueno, todos estábamos emocionados. yo vi gente que lloró, que se emocionó hasta las lágrimas porque de veras nuestros corazones latían al unísono. Y creo yo que este es el mensaje que tendríamos que rescatar los mexicanos, que fuera de la polarización, de esto que han tratado de meternos como un cuento que fuera verdad, porque no es más que una mentira, tenemos que entender que los mexicanos somos muchos, de muchas formas, de muchos colores, con muchas manifestaciones culturales, pero que cuando nuestro corazón late al mismo ritmo, logramos lo que logramos el domingo pasado. Y esto es algo que a mí, en verdad, me emociona de mi país con este himno nacional potente además que tenemos. Sí. Y ya después cuando salimos, nos cerraron la calle de Madero y fuera de enojarnos la gente o empujarnos porque lo hacen, por supuesto, para desorientar a la ciudadanía que estábamos ahí en el mero calor, imagínense, después de estar hora y media caminando o dos horas caminando y parados, cierran Madero y fuera de eso la gente decía no, 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 está cerrado, vámonos todos para allá y todos apoyándonos y todos ayudándonos y la verdad es que creo yo que de aquí podemos sacar muchas lecciones. Ahora, para mí lo más importante sería preguntarnos ¿y qué sigue después de esto? Porque no debe quedar en un evento como el de noviembre o en un evento como el del 26 de febrero. Entonces, yo les preguntaría Katy y Arturo, ¿qué es lo que ustedes consideran que debe seguir después de esto que ya hemos logrado? Primero las damas. Ay, muchas gracias. Pues mira, seguir todo lo que ya estamos haciendo. O sea, no podemos y el que todavía no empiece ya póngase la pila, por favor. Como todos lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, Maite, hagan algo, muévanse de donde estén, no se esperen a que nos afecte. Eso es lo que desgraciadamente el gobierno nos tiene súper medidos, hay una cantidad de encuestas que dicen cómo pensamos los mexicanos y entonces mientras haya esta calma social, esta tranquilidad más o menos, el gobierno no se mueve de donde está. Entonces, saben que desgraciadamente no nos unimos a grupos organizados, o sea, no sabemos trabajar en equipo los mexicanos en general, saben que no nos tenemos confianza en estas gráficas de confianza que pues en algún tiempo estuvo primero la iglesia y luego el ejército y luego ya cambió y luego venían los maestros y entonces los maestros ya se fueron para abajo, o sea, como que cada vez que se hace la nueva encuesta cambian de posición las personas a las que les tenemos confianza, los que casi no cambian son los senadores y los diputados que siempre están hasta abajo de la gráfica, es a los que menos confianza les tenemos, pero es importante ver que al aparato del Estado se le tiene poca confianza en general, si se confía en los ministros o se confiaba en unos inicios de esta encuesta, pero al no trabajar en equipo, al no tenernos confianza y lo peor, Maite, es que estamos esperando que alguien venga y salga de Júpiter y nos salve, pues les tengo noticias, señores y señoras, no van a venir de ningún lado a salvarnos, somos nosotros los que nos tenemos que salvar y pues bajemos nuestras expectativas y veamos las realidades y pues escojamos al que más favor, más ayuda le va a dar al país en vez del que lo está hundiendo, ¿no? Es difícil, los candidatos, algunos entran con muchas ganas, luego se les desvía la onda, pero esto de poder platicar con ellos todavía, de tener este intento o este, poderles señalar, oye, necesito que me des más certeza, necesito que hagas esto, que hagas lo otro, es parte importantísima que perderíamos en un momento, en el momento en el que ya no tengamos un voto libre y qué pérdida de todo lo que hemos logrado como mujeres, que haya paridad, que los partidos tengan que incluirnos, todas estas cosas, todo va para atrás con esta, con este, no lo puedo calificar como yo quisiera porque me van a regañar, pero está, exacto, pero este plan B nos pone en la era de las cavernas de nuevo a las mujeres, entonces hay muchas cosas que vamos a perder todos y sobre todo esta parte de, ay, pues todavía puedo salir, todavía puedo comprar este arroz si yo quiero, todavía puedo ir aquí, puedo ir allá, pues sabes qué, eso es lo que va a cambiar, entonces antes de que nos afecte como esta vez que ya nos afectó que aprobaron esta iniciativa, pues movámonos, participemos en un grupo organizado, hay varios grupos que están juntando otros grupos, hay uno que se llama Unidos por México, Unidos por MX.com, en donde están solicitando, oye, tienes ideas, tienes propuestas, háznoslas llegar, trabaja con nosotros, hagamos algo juntos, tengamos una construcción de un país distinto, entonces, no te quejes, mejor ponte a hacer una cosa, y si no quieres participar de una cosa política porque te parece que es terrible, haz voluntariado, enséñale a alguien a leer, dona sangre, te digo que no te pido tu riñón, pero muévete, haz algo, cuenta cuentos en algún hospital, ayuda a tu vecino, deja pasar en un cruce de coches, por Dios, da el paso de uno por uno, no sé, hay una lista grande de cosas que podemos hacer porque tenemos que hacer muchas cosas en este país, pero lo más importante pues participar, muévete, o sea, da el primer paso que es el que te saca de donde estás y si bien no llegamos todavía a la democracia perfecta, pues vayámonos acercando poquito a poquito. Así es. si pudiéramos. Déjame, voy a leer aquí un mensaje que nos llegó de Alba Marina Gallegos, saludos desde Mexicali. Muy buena abogada, por cierto. Los ciudadanos ahora a trabajar todos los días para que la Suprema Corte de Justicia nos escuche y como dijo Cosío, no se marchó hacia el Zócalo, sino hacia la Plaza de la Constitución y manda saludos a Arca Ranza, estoy celosa. Excelente amiga. Mira, yo creo que hay que hay que intentar estructurar ideas de repente, ¿no? Porque hablamos y estamos conscientes de que la salida es la actividad ciudadana y la responsabilidad y el involucramiento, pero yo creo que hay varios temas puntuales. Uno primero, si alguien me invitó a esta marcha, acércate a esa organización. O sea, si ya estuviste con una organización, con alguien que te dijo vamos, no pierdas ese contacto, acércate a ellos. Es una forma fácil de involucrarte, de relacionarte, de trabajar con alguien con quien ya trabajaste. Claro, claro. Porque te invitó a una marcha que cumplió un objetivo organizado en donde viste que la gente que te invitó funcionó. Eso es un primer. El segundo, mantente informado. Bien informado. Sí, porque, mira, por ejemplo, es tan sencillo como que en la mañanera digan, los ministros que vayan en contra de la reforma son corruptos. Y hay gente que se lo cree. No, señor, los corruptos son los que votan leyes sin cambiar de una coma sabiendo que son inconstitucionales. Claro. Y nosotros debemos de saber que son inconstitucionales y que muchas de las cosas que están metiendo con esta reforma de las cuales una parte ya pasó en diciembre de 2022, por cierto, son inconstitucionales. Entonces, nos tenemos que informar, por favor, no vayamos con las redes. Ahí por ahí la jefa de gobierno el primer dato que soltió es que había nueve mil personas en la mar. Nueve mil. Sí. O sea, si nosotros nos quedamos con lo que nos dicen va a ser muy difícil de cambiar. No saben. Hay que hacer activismo. Activismo si quieres digital. Por ahí veíamos una nota y decían, oye, pues participa, involúcrate. Si conoces la información real, distribuya lo que sepas que son de fuentes reales con informaciones reales y creo que algo muy importante es que tenemos que empezar a trabajar en la propuesta dos mil veinticuatro. Yo creo que una grave debilidad de la oposición siendo todos oposición en realidad porque todos estamos contra la pared ante este gobierno es la baja calidad de los candidatos actuales. Eso tenemos que hablarlo. Y no con eso quiere decir que los apoyemos a ellos o que no los apoyemos. Como ciudadanos apoyamos que nos brinden certeza jurídica. Ahora, ¿qué vamos a hacer para garantizarnos buenos candidatos para dos mil veinticuatro? Porque hoy estamos viendo que hay unos que son chapulines y se venden y dices, oye, primero están muy fuertes contra el gobierno en lo que les llegan al precio. Pues el mismo Ejecutivo Federal. Claro, o sea, ve lo que pasó pronto. El Ejecutivo Federal lo que pasó con Tesla es un ejemplo hacia abajo de lo que nos pasa. O sea, no le hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque México es un país que tiene organismos o autoridades específicas para cada tema. Tesla debe de pasar por una serie de filtros que no son el presidente de la República ni la mañanera para obtener o no permiso. Debe de presentar ante esas autoridades, ante esos organismos, la documentación que soporte. Pero al señor no le gustó. Entonces, el señor no tenía por qué hablar en la mañanera de Tesla y Yucatán y Veracruz. No es su función. Pero entonces, nosotros nos tenemos que abocar a que nuestros candidatos entiendan su función que es garantizarnos nuestros derechos. Claro, claro. Yo creo que esa, al final de todo lo que estamos hablando, aparte de defender al INE, nuestro objetivo debe de ser cuidar esas elecciones de los mil veinticuatro. Que no haya un chapulín mal pensado, que no nos regalen, porque las últimas elecciones presidenciales de repente, pues extrañísimo la forma en que se ganó, ¿no? Claro. Y extrañísimo que hoy, por ejemplo, todo lo exista como corrupto el sexenio de Calderón. Sí, claro. Y luego hay una nata negra de seis años en donde nadie la toca. No existió. Sí, no existió el de Peña Nieto, se cuenta que no pasó por la presidencia. Ese es un ejemplo de lo que nos pasa con políticos. Entonces, para mí lo más importante, aparte de defender al INE y garantizar un INE fuerte para el dos mil veinticuatro, es garantizar un candidato idóneo para el dos mil veinticuatro. Claro. Claro. Pues mira, yo estaba muy contenta porque el otro día estaba leyendo a Fernández Noroña y dijo él, ¿no? Que la concentración, la marcha, cumplió su objetivo. Dice, aunque la oposición esté en la luna. Y esto, a mí, por ejemplo, me hizo pensar precisamente en los partidos políticos que tú hablas, Noar, a final de cuentas, los partidos políticos hoy por hoy y los políticos no están representando a la ciudadanía porque además se traen ahí un hoy eres diputado, mañana eres presidente municipal, mañana te hago senador y siempre son los mismos, pero los mismos que no están trabajando la agenda pública a favor de la ciudadanía. Entonces, yo, por ejemplo, primero ponía ahí que tenemos que promover como ciudadanos esta ya no polarización. El domingo pasó una cosa muy buena que a mí me gustó mucho. De repente, por ahí empezamos a gritar fuera López, fuera López y nos recordaron que no íbamos a hablar de eso, que íbamos a demandar a la Suprema Corte de Justicia solicitar que obren en función de la norma. Entonces, era yo defiendo al INE, México, México, y no caímos en este discurso polarizante que fue algo maravilloso y yo creo que esto es algo en lo que nuestro espíritu se sintió sumamente engrandecido porque no entramos en el juego de esta polarización que en las mañaneras la vemos en todo el tiempo y después de la marcha vimos como el presidente sacó a los culpables, ¿no? A gente que es muy productiva como María Amparo Casar, a quien yo admiro en lo personal muchísimo, diciendo que eran de los que habían promovido y que si son los opositores y los fifís y bueno, etcétera. Nosotros no caímos y fuimos tan maduros como ciudadanía que nos corregimos con respeto y con amor y esto es algo y esto es algo que tendríamos que aprender a hacer para ya no permitir que siga esta narrativa del Ejecutivo Federal en la que todos los días polariza y nos divide. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, dejar de caer en el juego de la polarización y hablarnos con ese respeto, con ese amor para dirigir nuestra narrativa hacia lo constructivo, no hacia lo que se para y destruye. Creo yo que ahí es donde tendríamos que ir. Pero también hacer las cosas a pesar de. Él va por su carril que no acabo de entender el carril que lleva y nosotros sí, ya lo sé, pero no queremos en ese carril no vamos muchísimos mexicanos, o sea, parece que no, o sea, por favor, y cada día son menos. Cada día. Se están ya dando cuenta, cada día son menos y oyes comentarios, este, yo que he tenido contacto con algunos en unos, este, trabajadores del campo en Siguatanejo, están desangelados, están desilusionados, están enojados, están pasando cosas terribles en Guadalajara, digo, en Guadalajara, en, en. Morelia, más cerca. Morelia. Ahí pasa. O sea, sí se está notando, o sea, ya estamos sufriendo esta afectación de nuestra apatía. Sí. Entonces, lo que tenemos es que ir profesionalizando o ir moviéndonos nosotros en este quehacer ciudadano. No sé, no sé dónde se pueda boicotear la mañanera, pero sería una muy buenísima idea. Pues yo creo que podríamos hacer una contramañanera. O hacer algo, que empiece a hablar de todo lo positivo y que hable como lo hicimos el domingo, ¿no? Con esta confianza en nuestra división de poderes. Sí, yo estoy segura de que hubo ahí un aparato gubernamental que estuvo así como muy al pendiente y muy asustado y, y, y que estuvo viendo qué estábamos haciendo. Desde luego, la Secretaría de Gobernación a eso se dedica. Las encuestas son de la Secretaría de Gobernación, aunque, aunque no digan que las hacen abiertamente. Claro que las hacen, es la Secretaría de Gobernación la que está checando los Facebooks, la que está viendo que la gente esté tranquila. Entonces, sí, ahí sí tenemos un cuerpo que está dedicado a, a vigilar, digamos, las actividades de los ciudadanos y sí tienen desgraciadamente ciertas personas identificadas y, pues, lo que tenemos que hacer, así como los ministros, es apoyarlas. No sé si se acuerdan en Guatemala cómo apresaron al presidente y a la vicepresidenta que estaban haciendo ahí, tenían una, un problema, bueno, ya no me acuerdo si fue Guatemala, Costa Rica, que vino, vino la ministra que estaba trabajando, o sea, la ministra principal de la Suprema Corte que nos vino a dar una plática a Coparmex precisamente y estaba hablando de que necesita, necesitaba sentirse segura y acompañada de sus ciudadanos, de sus empresarios, de las universidades y que lo más importante y lo mejor que le podemos regalar a nuestros ministros es este apoyo porque dijo, si fue Guatemala, nos robaron hasta, nos quitaron hasta el miedo en el 2015 en Guatemala los políticos nos quitaron hasta el miedo. y entonces ella llevó a cabo una superinvestigación divina que se tardó un año, fíjate, nadie, o sea, la tuvieron supersecreta en la que obligaron a la, bueno, con todas las evidencias en su contra, la vicepresidenta renunció al cargo y acabó en la cárcel y al presidente que no quería renunciar y que se sentía intocable, pues el proceso fue un poquito más difícil, pero ella venía acompañado de los empresarios guatemaltecos a hablar a los empresarios mexicanos de por favor dele su apoyo a sus ministros, a sus autoridades, que nos sintamos acompañados, validados, respaldados y que veamos que, o sea, que no se nos olvide el foco de lo que se supone que tenemos que hacer y con esto yo creo que estamos dando clarisísimo este mensaje de que sí queremos que nuestros ministros hagan su chamba bien hecha y aunque López Obrador la descalifique y aunque la gente que no sepa diga, repita lo que él dice, es también ayudar a estas personas a decir, mira, ya te pusiste a pensar en esto, ya te pusiste a pensar en el otro y enséñame en dónde están las ventajas y las bondades de tener este régimen porque esto ya se está volviendo como el libro ese que yo insisto en que tenemos que leer todos estas lecciones aprendidas sobre la tiranía en el siglo XX, estamos obedeciendo por anticipado, no podemos darnos ese lujo, tenemos que cuestionar todo, tenemos que participar, tenemos que unirnos a estos grupos que están ya proponiendo cosas y mira, si no es exactamente como tú la quieres, pues entonces escomponla, únete, participa, no critiques. Claro, sí, no, ahí yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que necesitamos esta ciudadanía como lo vimos el domingo con esta madurez, ¿no? para participar, para dar seguimiento a cada asunto que vamos a tener en la agenda. Hay muchísimos asuntos, ¿no? Mujeres, niños, escógete uno y vuélvete, exacto. Sustentabilidad, partidos políticos, ¿no? Yo pienso, no somos tantos y hay tantas necesidades que aún siendo los millones que somos de mexicanos, apenas creo yo que alcanzaríamos cada uno a trabajar codo a codo con nuestras autoridades si realmente nos involucramos, ¿no? Y esto tendría que ayudar a que cada mexicano que esté involucrado trabaje para recordarle a nuestras autoridades que hay una división de poderes y que la Cámara de Diputados debe tener ese equilibrio, que debe haber diputadas y diputados que ya dejen de injuriarse y gritarse perro sarnoso como lo hacen algunas que ahora son presidenciables y lamentablemente y que no tienen nada de propuesta que solamente contribuyen a la polarización y que no debemos hacerlos ni héroes ni heroínas, ¿no? Porque solo les gritan a otros legisladores y se paran a hacer shows y perder el tiempo para de veras hacer las propuestas robustas y dirigidas a fortalecer la agenda de la ciudadanía, ¿no? Pero también ese poder judicial que hoy estamos ahí atentos de qué es lo que va a pasar después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación lo ya enviado por fin por Krill, ¿no? Que además tuvo que ahí tardarse porque tenía que hacer algunas cosas todavía legislativas para dejar el plan B de la manera que tenía que ir. Ajá. Entonces, este poder judicial que debe de sustentarse en la norma porque por eso somos un estado de derecho y cada uno de nosotros sin que nos estén recordando cuáles son nuestras obligaciones tendríamos que estarlas cumpliendo. Pero también estamos un ejecutivo que hoy no lo tenemos con esa verdadera vocación de servicio y esto va para a todos los ejecutivos los locales y los locales también. Esta claridad de que todos somos México no nada más unos cuantos que además les habla con una falta de respeto terrible les llama solovinos ¿cómo es posible que un presidente haga eso con su gente? ¿no? Es terrible pero bueno y dejar de aplaudirles cuando nos damos cuenta que no están haciendo lo correcto necesitamos un ejecutivo que cuestione que una las diferencias porque pues un país es así hay muchísimas diferencias unos pensamos una cosa otros nos gusta el azul otros el morado otros el rosa y el ejecutivo tiene que hacer esta unión de todas estas manifestaciones culturales sociales políticas académicas bueno de todo y con sobre todo con integridad y alta moral entonces ahí los ciudadanos con la que te pisen tenemos que ir acompañando nuestros tres poderes y como dices tú bien Katy lo dice lo dice Art organicémonos vayamos a estas asociaciones que fueron las que trabajaron porque creo que fueron cincuenta convocantes para la marcha o un poquito más entonces tenemos cincuenta opciones para poder participar tengo dos horas a la semana bueno nosotros aunque sea dona algo de dinero niñas aunque sea mira también tenemos un problema y en eso tenemos que trabajar y es que lamentablemente el sistema político mexicano no solo mexicano en realidad ningún sistema político en el mundo genera líderes ¿no? son gestores de intereses claro pero pero nosotros deberíamos de participar más creo que hay infinidad de mexicanos con grandes capacidades para ser políticos que no entran porque dicen el ambiente sucio el ambiente sucio no no la realidad porque te cobran para entrar a ver espera por eso pero a lo que yo me refiero es que nosotros tendríamos que hacer el cambio o sea porque esto parece telenovela venezolana o sea son diferentes actores con diferentes son los mismos actores con diferentes personajes ¿por qué? porque no hay más entonces necesitamos que las grandes organizaciones presten recursos para que empiecen a participar y empiecen a hacer cambios desde las bases de los partidos al final se requieren partidos políticos el problema es que quienes comandan los partidos políticos por ejemplo yo me acuerdo del PAN de hace muchos años el PAN era un partido que estaba muy fortalecido en sus ideas originales desde Morín desde Chihuahua desde muchísimos temas Dios no está tan fortalecido en eso lamentablemente tiene que volver el PAN es un partido que tiene que volver a sus bases ahora debe de haber muchísimos mexicanos que puedan participar y puedan empezar desde abajo a modificar esos esquemas que no hay un presidente de partido como por ahí hay un partido color árbol que cada vez que necesitan dinero entonces se cambian de lado cuando ya consiguen sus prebendas regresan a donde estaban eso no es posible tenemos que trabajar por eso porque además aunque no lo crean los partidos políticos también son nuestros claro se sostienen con nuestros impuestos pues sí pero esos partidos políticos y hay estudios de ello ¿no? la ciudadanía pero hay que intentarlo no creen ni en los partidos políticos ni en los políticos porque si hay un liderazgo claro por ahí lo matan porque por supuesto están perdiendo el negocio de su vida si sueltan estos liderazgos a los ciudadanos o ciudadanas que están llevando agenda pública que están promoviendo las causas de la ciudadanía y que podrían ser mucho mejores que ellos como políticos porque perderían su tajada para ser senadores diputados presidentes municipales etcétera etcétera parodiando a una persona que esté en palacio parodiando a una persona que esté en palacio para mí mi sueño sería que fuéramos con algunos países europeos no voy a hablar de Dinamarca porque me queda claro que es el sueño en el sistema saludo en que no va a alcanzar el señor vamos a saber de quién hablas pero pero si te diría que hay por ejemplo hay países en Europa en donde el presidente de la república viaje en metro en donde los subministros van por la calle en Alemania la 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 no iba a ser su súper entonces a eso tendríamos que llegar o sea tendríamos que llegar a a funcionarios políticos transparentes que durante el periodo para el cual fueron elegidos trabajen por lo que fueron elegidos el bien común las garantías individuales y la y y el bienestar de la cosa y eso también es parte de nuestra sí pero el problema es que aquí llegan al al poder y se olvidan que llegaron al poder no pasa con los legisladores pasa con los ejecutivos que creen que solamente es para ellos el poder y no lo hacemos en positivo desde nuestra trinchera intentemos pensar en positivo debe de haber gente que quiera participar que pueda participar y que pueda cambiar desde dentro los partidos políticos porque se requieren partidos políticos pero se requieren partidos políticos funcionales y apegados a dentro mira creo que los partidos ya están ya están como que viendo quién puede ayudarlos a salir de este de este abismo no todos están completamente pues amañados instalados en su en lo que han hecho siempre o sea como para qué cambiar la fórmula si ha funcionado tantos años si funciona no lo toques exacto don't fix it hay referente broken don't fix it entonces sí creo que que ya se dieron cuenta de que ya se rompió esto ya se acabó ya no es como era antes ya hay más información más acceso a la información buena o mala entonces sí seamos este tipo de ciudadano que verifica fuentes de información participa en una cosa organizada es crítico constructivo propositivo de la autoridad este sí sí son sí son ahí están ahí para servirnos pero están ahí estamos también para pedirles las cosas como decía una tía con modo mijita y tener esta este diálogo en vez de tener una batalla o sea yo al principio de mis participaciones eran batallas las que las que libraba el otro día iba yo saliendo de la oficina de colonos y me dice un colono un señor ya mayor no sé que dije voy a pelearme al municipio o algo así te haya un papel en la mano y me dice presidenta mejor conquístalos o sea dales que te den lo que necesitas pero de otro modo no o sea cautívalos cautívalos me dijo mejor cautívalos entonces hagamos las cosas y yo creo que ellos entienden perfecto cuando le presentamos a una diputada una propuesta desde la organización desde las organizaciones de la sociedad civil que ya teníamos o sea hace cuenta desglosada asimilada analizada con fuentes con datos con datos duros etcétera lo leyeron sus asesores y lo leyó ella y dijo esto tiene que salir y sale porque si les estás acercando información correcta la usan porque la necesitan a veces o no saben lo que está pasando por la situación que tú quieras o no les da la vida para tratar a fondo tantos temas entonces cuando tú ya llevas una cosa digerida resuelta bien hecha estructurada que puede hacerle que le ayude y así es la autoridad en general el chiste aquí Maite y Arturo es una clave importantísima es matar los egos eso aunque tú des la idea y el otro diga que fue suya tú le aplaudes y le dices no pasa nada claro claro entonces es una lucha de egos hasta o sea lo vemos en todas las situaciones que no vaya a decir que él tuvo la idea porque la verdad la que tuvo la idea fui yo y entonces cómo va a decir y eso se para y a veces son malos entendidos a veces es real pero por favor de verdad hay que desarrollar nuestra tolerancia a la frustración y decir no me importa que diga que fue su idea mientras se haga y aportar es que esa es la aportación que requerimos como trabajar los ciudadanos sin importar lo que pase en alguna ocasión me acuerdo con mi asociación civil nos copiaron una idea y la llevaron llega una señora y me dice es que lo están copiando le dije que bueno eso es lo que queremos ¿no? somos una asociación civil que lo que queremos es que nos hagan más de eso para poder ser un vehículo para que se hagan otras cosas ¿no? pero yo quería agregarles algo que creo que es importante los partidos políticos hoy más que nunca tienen que pensar que no son suficientes para el 2023 y para el 2024 ni para Coahuila ni Estado de México y obviamente tampoco para la federal ni para el congreso ni para todo lo que se va a renovar en el 24 y tienen que voltear a ver a la ciudadanía y ahí son los primeros egos que yo diría que hay que matar Katy es una cosa y creo también que nosotros los adultos tenemos la obligación de impulsar a los jóvenes yo no oí hablar a los jóvenes y aunque se hubiera equivocado un joven en el templete hablando el domingo hubiera estado bien porque así es como crecemos y aprendemos y a mí me hubiera gustado ver a una joven o a un joven hablando el domingo porque tenemos que escucharlos porque ya no es el futuro son el presente son ahorita y nosotros creo que como adultos tenemos la obligación de estimular y de ayudar a la formación de ciudadanía en los jóvenes entonces bueno ya ahí me quedo Art no mira este creo que que al final de cuentas se trata de construir ¿no? toda esta charla que tenemos toda la última hora hemos hablado de construir hay que construir comunicación hay que construir información hay que construir alianzas hay que hay que fortalecer los organismos mexicanos porque al fin de cuentas aunque de repente los veamos como extraterrestres son mexicanos creo que los partidos políticos con base a sus propias encuestas pueden darse cuenta de los desacreditados y desgastados que están tienen que hacer un cambio de timón ojalá lo hagan sumando gente nueva gente de la ciudadanía porque hay infinidad de personas preparadas en la ciudadanía lo vemos en muchas organizaciones en la Coparmex hay muchísimas organizaciones que están llenas de profesionales competentes que podrían trabajar en un esquema transparente en un partido político e incluso para el gobierno aún con las limitaciones que le pone nuestro ejecutivo federal que él le parece que entre entre menos capaz sea la gente pues más le sirve porque la verdad es así entre menos capaz es la gente más decide porque más están así en condicional orden entonces creo que tenemos que trabajar mucho en eso tenemos que informarnos sumémonos a las organizaciones que nos invitaron y seamos propositivos porque también es cierto que de repente yo también caigo en el lado negativo porque esta historia yo ya la viví pero tenemos que ser propositivos y tenemos que pensar en positivo y ver cómo sí hacemos las cosas creo que hoy el mensaje es ese cómo sí hacemos que sucedan las cosas y cómo sí hacemos que nos unemos todos porque este país es el único que tenemos y aprendamos de esa amarga experiencia de los venezolanos por Dios este hombre va en turbo estos señores en Venezuela en seis años habían conseguido una división en base a la polarización del discurso de Hugo Chávez que este hombre le alcanzó en los últimos años entonces debemos de tener mucho cuidado dejemos de pelear yo creo que si es cierto hay gente fanática de ambos lados pero creo que ya tenemos que pensar más como mexicanos como decía Maite cuando escuchas el himno nacional te das cuenta de que somos uno dejemos de pelear por gente que además no vive de nosotros el tipo que habla en la mañanera dice lo que tiene que decir porque el librito le dice lo que tiene que decir nosotros tenemos otro libro por eso si claro pues acuérdate bueno hablando un poquito de la exposición de los frescos en donde pongo todas las alegorías todo lo que hay ahí el bien propio se construye cuando no tienes una visión clara de las cosas cuando el bien propio que es un monstruo visco con cuernos con dientes con una copa que suma todo lo malo o sea que suma todo lo malo está rodeado de los vicios como la vanagloria el egoísmo la soberbia la avaricia y justo como la justicia está trabajando con la concordia con un cap me encantó que usan estos elementos de los carpinteros que la concordia tiene sobre sus piernas un cepillo de carpintero porque está ahí trabajando a limar las asperezas que pues son naturaleza humana que todos tenemos el otro lado en el del lado del bien propio está también hace una referencia a la división justo de los colores de siena que eran el blanco y el negro que están así vertical y entonces está la división con una con un serrucho serruchándose o sea partiéndose en dos y sin darse cuenta se está lo está haciendo con la mano derecha se está cortando la mano izquierda entonces está están estas cosas negativas digamos rodeando a las personas que piensan en el bien que son egoístas y eso no nos lleva nada entonces tenemos que tratar de evitar ese lado en un mismo cuerpo te quitas una de tus manos ¿no? y eso te estás dando en la torre sí te estás dando en la torre yo insisto dejemos de satanizar el conocimiento la experticia el crecimiento profesional una vida sana dejemos de satanizar no es que la gente sea o que sea aspiracionista tener aspiraciones propios de un ser humano yo no sé cuántos padres quisieran ver a tus hijos exitosos triunfadores autosuficientes y autónomos claro porque eso debería de ser nuestro trabajo no estar pensando en que es mejor que mi hijo recibe una lanita gratis porque el día que se les acabe la bonanza el día que no tengan ya se acabaron los billes comidos ya se quitaron todo siguen gastando entonces ¿de dónde van a hacer? ¿van a empezar a emitir papel? no pues por eso están queriendo mochar al INE para poder por eso pero si les sigue dando el estado les sigue dando en la torre al sistema que es el que ahorita le está dando este dinero para regalar pues entonces ya no va a tener que regalar y entonces va a tener que emitir papel nos vamos a devaluar y entonces vamos a saber lo que es bueno vamos a perder competitividad porque hoy por ejemplo si tú ves cuántos proyectos leía una muy buena crítica que decía que el mayor proyecto de este gobierno en sus cuatro años ha sido una refinería ¿una qué? refinería y el mayor proyecto de la iniciativa privada en este sexenio va a ser una fábrica de autos eléctricos de autos eléctricos ¿hacia dónde vamos? entonces estamos en el mismo barco qué bueno que vengan más empresas qué bueno que se generen fuentes de trabajo qué bueno que emprendedores mexicanos inviertan ojalá haya muchos empleos y no haya necesidad de estarles regalando eso es lo que tenemos que buscar leo un mensaje de Mario Mora que nos escribe dice la ciudadanía no se fue con la cortina de humo el INE ya mutilado sin recursos el grito fue fuera López y lo que tenemos que hacer es seguir despertando a la ciudadanía hablando de la dictadura que ya tenemos tenemos que extirpar el cáncer que ya tenemos no se les permitió hablar a nadie fue una marcha dirigida por eso sigamos promoviendo la concentración agarrémonos de los políticos oposición a modo pero con el grito fuera López es lo único que nos salvará saludos la opinión de Mario mi querido Mario si nos salvará sacarlo pero ahorita lo que necesitamos es que la Suprema Corte se ponga la pila hay que construir de aquí a que lo puedan sí ah no claro y sí y no nada más para las del veinticuatro yo creo que tenemos en puerta unas elecciones muy importantes en nuestro estado que vamos a tener que entre ahí todos al quite porque pues no queremos llegar o sea facilitarle las cosas al veinticuatro ¿no? claro y el Estado de México es un termómetro hay gente que dice que no que no importa pero sí se importa porque es el Estado más poblado digamos y tenemos tenemos que hacer lo propio tenemos que participar en todas las esquinas del Estado de México tenemos que ponernos la pila y salir a votar con conciencia con conocimiento de las afectaciones de los riesgos que existen sí y que y que el abstencionismo no gane ¿no? yo les les platico siempre a modo de de una propuesta es el día de las elecciones agarramos nuestro cochecito y si sabemos del vecino que no maneja porque ya está mayor o del jovencito que a lo mejor le queda muy lejos la casilla y y este y no tiene cómo llegar pues seamos ese transporte para llevar a los vecinos y que sea la fiesta de la democracia será muy lindo llegar en bolas y con un coche lleno pues así le hacen los partidos ¿no? acarrean en camionetas y pagan la gasolina y llegan con la lana ahora lo sé pero hagámoslo los ciudadanos te doy un mal ejemplo cuando funcionó eso en la elección de Calderón porque tenemos que reconocer que hoy el partido de poder tiene una cantidad de voto duro inamovible por las prebendas y los apoyos pero ya deja de decir eso cada vez es menos no, no pero de todos modos ese voto duro existe y mientras aunque sea menos y mientras que el ciudadano de aquí el común no defina su actitud y no acude a votar le estás dando porcentualmente mayor poder por eso por eso por eso te digo que lo que pasó con Calderón fue que la gente votó a nuestros primos amigos vecinos vamos a hacer una fiesta de la votación así es y al que le piden que sea representante de casilla láncese claro y hágalo bien yo creo que esa es otra de las cosas que tendríamos que hacer como ciudadanos es ser observadores electorales si no estamos como funcionarios de casilla ser observadores electorales registrarte y tomar el curso porque tomas un curso te registras y entonces ya puedes ir a ver todas las casillas esa es otra razón para defender al INE si no lo defendemos no va a haber ni para cursos sí bueno además sí claro bueno ahorita ya el INE ya está haciendo su trabajo ya está citando a los ciudadanos ya los está invitando ya dio los primeros pasos este vamos a hacer vamos a creer que la Suprema Corte de Justicia nos va a dar esos elementos que necesitamos para que este plan B se vaya a la basura pues consideramos que la Suprema la función es respetar la Corte nos quedan dos minutos si quieren ir concluyendo las damas no nada yo con la Suprema Corte desde aquí echándoles porras y aplausos y que si hagan lo que tiene que hacer independientemente de lo que piense el huésped de Palacio muy bien mi querida Katy Art bueno yo terminar este insisto valoro mucho la participación ciudadana el 26 la participación ciudadana en noviembre con el mismo tema creo que no hay manera de que desvaloricen eso no hay manera de que lo hagan menos y tenemos tiene que ser un parteaguas para que todos hagamos lo que tenemos que hacer y mejoremos nuestro país porque al final de cuentas es el único que tenemos y nosotros decidimos hacia dónde tiene que ir y no estoy absolutamente de acuerdo no es que aplaudamos lo que pasó antes pero es claro que lo que está pasando hoy no lo crees está peor claro y yo quiero decir para concluir a los queridos ministros y ministras de la Suprema Corte que cuentan conmigo como ciudadana sé que lo mismo ocurrirá con Art con Katy con muchos otros ciudadanos que estamos acompañándolos no importa lo que digan de ustedes nosotros confiamos en que la justicia es esta punta de lanza que hoy requerimos para generar nuestra libertad nuestra paz para garantizarla y bueno si necesitan de una ciudadana que esté abriendo la puerta de la Suprema Corte ahí estaré si es lo que tengo que hacer para garantizar la libertad de mi amado México y bueno por mi parte sería todo muchísimas gracias mi querida Katy muchas gracias buenas noches mi querido Art buenas noches a todos gracias gracias perdón gracias muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy nos vemos el próximo miércoles y pues a darle como ciudadanos a darle muévanse sí cuídense mucho chao chao bye buena noche gracias 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 gracias